Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Millonarios vs Atlético Nacional por la fecha número 6 de la Liga Colombiana temporada 2023. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Millonarios empezarán el encuentro queriendo tener muchas más oportunidades claras de gol que es tener que aprovechar cortando los circuitos rival para generar juego debido a que van a tener un poco más de juego defensivo ya que en ese tiempo van a tener que atacar más con las bandas finalizándose el partido teniendo más claridad en el juego. Mientras que para Nacional empezarán el encuentro queriendo dejar el paso de atrás para fallarse en su sistema de juego y tener que crear oportunidades claras de gol ya que en ese tiempo van a tener un buen equilibrio en la cancha finalizándose el juego queriendo ver cómo queda en la tabla de posiciones. Debido a que en esta lectura tarot me estaré indicando que Millonarios ganará el encuentro. Y ahora voy a ver con el otro macho feroz para poder confirmar esta predicción sabiendo que este partido se jugará este próximo miércoles 6 de noviembre de diciembre de 2023 partido correspondiente a la fecha número 6 en la cual Millonarios empezará el encuentro viniendo a trabajar mucho en su forma de jugar ya que van a tener un poco más de suerte de favor y teniendo un buen semnante en este partido debido a que en ese tiempo se van a encaminar a un triunfo finalizando así el encuentro queriendo desalimentar al rival con cierta jugada a peligro de gol mientras que para Nacional empezará el encuentro queriendo ir al ataque constantemente para ofrecer un buen juego trabajando mucho su forma de jugar debido a que en ese tiempo va a tener un buen equilibrio a la cancha terminando así el encuentro con un buen semnante el video que en esta lectura tarot me estará indicando y confirmando que Millonarios donará el encuentro esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el video nos vemos en la próxima adiós